Dile a trabajar hermano, dile a trabajar, es hora de trabajar, es hora de conquistar, es hora de cosechar, es hora de cegar, la miez es mucha y obreros pocos, allá afuera está el campo, allá afuera está la miez, aquí usted viene solo a presentarse al señor, adorarle al señor a recibir palabra de Dios y lo que usted recibe lo pone por obra afuera, cuánto dicen amén y más que eso también cada día cuando tenemos un llamado especial de Dios, cada día el Espíritu Santo nos da instrucciones, amén, él nos instruye para así llevar su palabra, él nos capacita, él nos habla algunas veces específicamente por una familia o por un pueblo amén, o nos habla por una nación o nos habla para todo el mundo, él sabe cómo hablarnos, él sabe cuando él te habla, amén, él empieza primero con usted, cuando recién usted empieza a decir al señor háblame, 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 él te empieza a hablar por su palabra, o él te habla al corazón, o él te habla audiblemente, o él te habla por la prédica de un hombre de Dios, o él te habla por una adoración, amén, o él te habla por sueños, de muchas formas él habla y si usted está pasando momentos difíciles, duros, fuertes, dile señor háblame, háblame, porque muchas de las veces yo también le decía eso al señor cuando vivía una vida desordenada en mi adolescencia, amén, de soltero le decía señor háblame, y yo abría la biblia, una vez más lo voy a repetir, abría la biblia y decía háblame aquí señor y el señor me hablaba y ellos decían, no, no, es que ahí me exhortaba hermano, me decía la mujer con el que está saliendo es una acostumbrada, ella te va a llevar a pecar así como a muchos los ha llevado al pecado no, ella va a ser para mí, esto no es para mí señor, esto de acá y de verdad, en el libro de proverbios hermano en el libro de proverbios no, señor, esto no, no, esto me salió de casualidad y allá iba ya estaba allá por, de un de repente estaba por apocalipsis y algo así y el señor me decía, ningún fornicario entrará al reino de los cielos no, no, aquí no era, mejor voy más o menos calculando para los salmos no señor, porque bueno, igual yo me voy a casar con ella así y aquí también Dios me hablaba hermano así Dios me hablaba y qué tenía que hacer sino que yo me hacía ya no, no, hoy día Dios no me ha hablado no, esto no fue para mí hoy día me está desanimando a continuar mi o sea, lo que yo quiero hacer como todo joven, cuando se encapricha mira Dios, le dices a él háblame y abres la Biblia te habla alguien te toca la puerta y te dice te da el mensaje esto me ha hablado el señor esta es la palabra de Dios por usted todavía se enoja, se molestan algunos amén no es mi tiempo todavía pero es que el hombre es terco hermanos dile que está a su costado somos tercos pero tenemos que desechar la terquedad y decirle al señor eme aquí envíame a mí a su nombre a su nombre Él te habla de muchas formas de muchas maneras ¿cuánto dicen amén? el tema de hoy es amense unos a otros amense unos a otros dile que está a su costado tengo que amarte tengo que amarte amén tengo que amarte eso es lo que nos ordena Dios amén más te vale más nos va a la iglesia el señor vivir la palabra porque de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos ama a tu prójimo como a ti mismo ama a tu enemigo dice el señor al que te paga con el mal no lo pagues con el mal págale con qué con el bien ¿pero qué hacemos nosotros? al que te paga con el mal usted también le paga con qué con el mal no es diente por diente no es ojo por ojo ahora en el tiempo de la gracia al que te paga con el mal tiene que pagarle con el bien al que te te busca pleitos contiendas usted tiene que sonreírlo a su nombre como el otro día santo estaba con mi esposa haciendo unos pagos y entonces me había parqueado a un costado a un costado estaba y me dice ay ¿por qué no te compras la pista? así me dice uno que maneja la moto yo le dije sí ya me lo va a comprar ¿qué habrá dicho hermano? ¿qué habrá dicho? ¿no? yo me río sí le digo así amén y de verdad que yo digo santo Dios o sea te parqueas un rato y ya la gente ¿no? vive amargada hermano vive amargada quiere que no te compre la pista ya para que de una vez de ahí hagas tu casa tremendo hermano pero así somos así somos pero ¿qué dice la palabra del Señor? amense unos a otros ¿cuál es el tema? entonces vamos al libro de primera de Pedro capítulo 3 versos 8 en adelante amén nos ponemos en pie iglesia el Señor ya debemos estar yéndonos porque la hora ya está avanzada pero vamos a soltar la palabra para que no digan hoy hoy día no predicaron amén póngase en pie dice el verso 8 en adelante son cortito nomás y ya usted vaya más bien alistando ya su cartera su maleta como haya venido amén y estamos bendecidos ¿cuánto dicen amén? a su nombre dice finalmente estén todos en armonía primera de Pedro capítulo 3 verso 8 verso 8 parece que no me entienden ustedes ustedes quieren que le diga versículo amén por eso creo no entiende amén a ver primera de Pedro capítulo 3 verso 8 el capítulo usted ya lo sabe es la letra grande amén amén el número grande disculpe ya me hacen hablar santo es que ustedes están ahí no sé en qué están pensando dile que está a su costado en qué estás pensando hermano en que mañana que vas a freír papa amén santo Dios va a freír cuy santo por eso en el colegio Dios mío no pastor yo era chancón dice yo era de los primeros si se trata de las cosas de Dios es que no estamos leyendo Biblia mira hasta ahora no la encuentro aquí las hermanas están en disciplina es líder no no felizmente si no ya estaba en disciplina hermanos amén santo Dios bueno vamos ahí primera de Pedro capítulo 3 verso 8 cuál es el tema amense unos a otros el verso 8 finalmente estén todos en armonía como estén todos en que es armonía unidos amén unidos en armonía tener tener el mismo corazón el mismo sentir los mismos sueños amén en armonía si dice si dice el pastor guiado por el Espíritu Santo vamos a ayunar tenemos que ayunar si dice guiado por el Espíritu Santo vamos a vigilar tenemos que vigilar cuánto dicen amén si dice vamos a interceder por tal familia así como por él por él interceden y por mí no interceden eso no es estar en armonía y algunos pues así hermano dicen vamos a orar por tal familia pero dicen no y todavía mencionan su nombre y por qué el mío nunca ha mencionado porque usted para en victoria amén entonces el que está siendo sarandeado por el enemigo de verdad que le ha tocado pasar momentos difíciles amén mira por orar por el hermano David y su esposa pase corriendo por aquí hermano corra rápido hermano amén que ya le dije a los hermanos que agarre su cartera y ya nos vamos amén mira oramos por su ¿cuántos oraron? mi esposa hermano estaba quebrada Dios mío padre misericordia salva el auxilio y ya los médicos decían no el caso de tu bebé porque nació prematura aparte no tuvo esto es lo que o sea le dijeron es que es para asustarse hermano así humanamente hablando pero el señor le habló a su esposa dijo la prueba que ustedes están pasando es como no es nada lo que han pasado mis siervos hoy ustedes lo están viviendo entonces mira ¿por qué? porque el líquido no tenía estaba como las pasitas el bebé sin líquido amniótico adentro en su vientre imagínense y cuando salió lo sacaron a la bebé ¿qué pasó? ¿salió oliendo? a mí me pasó buenas noches hermanos sí oliendo mal color verde o sea ya necesito que lo que lo reanimen para que pueda respirar porque o sea prácticamente nació como muerto y el médico decía que ya no iba a vivir porque sus manos eran todos hinchados todos sus pies y todos hinchados hermanos era terrible era como un monstruito era mi hijita y con oxígeno todavía estaba viviendo ¿no? y y eso fue lo que pasó hermanos fue tan difícil hermanos ese momento pero el señor es bueno hermanos siempre ha estado con nosotros y ya sé que el señor va a hacer cosas grandes aún va a cumplir con la promesa ¿cuánto por ciento de vida le daban a su bebé? solamente 10% santo santo o sea el 90% muerto tenemos 10% de probabilidad que viva lo dudamos imagínese hermanos ya desahuciado ahora ¿cómo está su bebé? ahora está está bien pastor está con está en la casa ya está bien gracias a Dios yo sé que el señor ya va a ser ya lo sanó estaba en cuidados intensivos su bebita ¿cuántos kilos pesa ahora? ahora está pesando 2 kilos pastor 2 kilos ha subido pero usted me dijo que pesaba 1 kilo 700 creo 1 kilo 800 con 1 700 nació ¿y con cuánto salió de alta? con 1 800 con 1 800 ha salido de alta ahora ya tiene 2 kilos alabra señor alábale amén que el señor lo bendiga la oración unida hace eso eso produce ese es el efecto del amor cuando uno ora con pasión con amor el señor hace milagros para dejarlo así medio tontos a los médicos pensativos ¿qué está pasando? ¿cómo es esto? amén pero así es el señor en medio de la prueba en medio del desierto no nos abandonemos no nos alejemos de aquel que está pasando prueba hoy puede estar pasando una prueba económica usted se aleja en su prueba económica el día que es bendecido vas a ir todo un hipócrita hermano sonriendo hermano ¿me puede prestar? y por hipócrita igual aunque porque conoce la palabra tu hermano va a extender su mano bueno hermano aquí está te daré pues usted va a pedirle prestado mil dólares ¿no? pero él te va a dar tus cien dólares te regalo hermano que Dios te bendiga porque también él es hombre hermano él es él es humano amén pues que si usted hubiera estado en medio de su prueba orando aunque no tenía pero orando visitando aunque sea con un kilo de arroz ¿sabe qué es lo que qué es lo que haría su hermano en ese momento de de que ya ahora es bendecido porque fue probado financieramente ahora que te ve también usted pasando por una situación fuerte tal vez está endeudado ¿qué va a hacer tu hermano? quiero mil mil soles hermano que me prestes usted cree que le va a prestar mil soles mamá le va a dar cinco mil soles hermano y usted va a decir wow ¿qué es esto santo? no hermano yo solo quería mil no el señor me dice que te dé a cinco se da cuenta es así amén entonces en medio de la prueba de su hermano de tu hermana de su pariente o algún familiar que usted tiene usted vamos visítale ora porque el señor ha puesto poder en tu boca a su nombre amense unos a otros finalmente estén todos en armonía amén sufran con los que sufren ahí está no dice déjalo sufrir al que está sufriendo amén al que está fracasado déjalo por pecadores está así es que no todos estamos así por pecadores sino es que algunos están siendo probados a su nombre finalmente estén todos en armonía sufran con los que sufren amense unos a otros y sean misericordiosos y mansos gracias espíritu santo por tu palabra gracias bendito Dios de la gloria aleluya amén puede sentarse iglesia sean misericordiosos sean mansos santos misericordiosos que quiere decir ten misericordia amén ten misericordia misericordia amén miren la misericordia es uno de los frutos del espíritu santo amén a su nombre es tener misericordia tener compasión tener piedad es como que tu hermano o sea está pasando momentos duros y difíciles que hace usted misericordia es extenderle la mano misericordia es estar ahí con el en su dolor así como fueron sus amigos de Job cuando estaba en su dolor fueron ayudarlo ayunaron por él siete días a su nombre no solamente misericordia darle darle ropa darle comida sino sacrificar nuestro nuestra vida aún a favor de aquellos que están pasando momentos duros a su nombre miren el el poder del ayuno el ayuno es tan poderoso no hay otro sacrificio que pueda hacer el hombre usted puede dar dinero usted puede no sé sonreírle pero más que eso es el ayuno es que el ayuno es privarse de alimento es decir no como porque mi hermano está pasando todo esto yo no voy a comer y Dios ve eso hermano Dios ve eso que porque su hermano está enfermo o tantas cosas en el matrimonio y mira en su vida espiritual está ahí ya no quiere está que ya perdió el primer amor ya no puede orar ya no puede leer la biblia ya no quiere congregar entonces dice voy a ayunar y Dios ve eso dice mi hijo está ayunando mi pueblo está orando mi iglesia está viendo por el dolor de su hermano aquí hay un hermano está pasando yo creo que ya está pasando la prueba verdad hermano o todavía sigue pero ya pasó ya amén créelo su nombre hermano cuántos van a orar por Persi cómo se siente alguna vez usted ha pasado temas de decepción sí alguna vez ha pasado no soy chismoso pero su hermano Persi pasó en estos días amén y qué tiene que hacer usted cuando era pasó por ese por ese momento por ese cuadro qué pasó con usted quiso aventarse quiso tirarse a la llanta del de dónde de los carros quiso irse a a a una peña y tirarse de ahí locura quiso colgarse quiso tomar veneno quiso desangrarse y así morir pero eres valiente hermano amén en medio de esto no ha sido ahí embriagarte semanas o meses por falta de no de del amor sino que has preferido venir a la casa de oración y el señor te va a dar la victoria amén alábalo al señor amense unos a otros si ve que su hermano está pasando un momento de dolor de decepción porque lastimaron su corazón él decía te amo quédate conmigo no te vayas escribiendo usted lo llama ¿sabe qué hacen? hasta te bloquean te apagan el celular ¿y cómo te sientes como hombre? lloras ay señor y sufres hasta quieres llorar sangre ya como Jesús amén entonces ya no hay ni lágrimas ojo hinchado y te ve la gente tu semblante y te dice ¿qué te pasó? no sé si contarte amigo pero ya que me preguntaste te vas a contar se fue ¿quién se fue? mi amiga mi compañera ay te dice y el inconverso te dice vamos a tomar dice ¿no? así dice dicen o no dicen pero los hijos de Dios ¿qué dicen? vamos a la iglesia el señor ahí te va a sanar te va a liberar te va a restaurar a su nombre alábale al señor amense unos a otros ese es el mensaje cuando hay amor en el corazón usted no lo va a empujar a lo malo el perfecto amor echa fe el temor amén mira lo que dice el verso 9 no paguen a nadie mal por mal amén una ofensa por ofensa sino más bien bendigan porque para esto han sido llamados para que para que hereden bendición no paguen mal por mal esposos no paguen mal por mal esposas no paguen mal por mal que tremendo hay mucho que hablar aquí pero ya con esto el señor nos está hablando poner ejemplos aquí traer esposos y es por demás es hacer teatro un poquito de teatro amén pero el señor nos está hablando al corazón directo no paguen mal por mal donde están los esposos los veo juntos sentados veo por ahí a una pareja hermana juliana que hace usted ahí donde está su esposo ahí deben estar juntitos a su nombre porque usted se ha casado verdad amén vamos ahí a su nombre Cristo vive Cristo vive ámense unos a otros que bonito es el amor cuando hay amor hay multiplicación como piensa multiplicarse si se dejan a ven los recién casados ahí cuando están bien juntitos se multiplican y así con mi esposa donde sea al servicio higiénico los dos para allá los dos para abajo los dos amén ahí bien juntitos por eso ya está en camino amén el fruto del amor se da cuenta así entonces así los esposos también dile que está a su costado el amor el Señor nos está hablando de que mira yo veo por ahí vi dos ancianos mira se han separado qué pasó por qué lo han separado estaba bonito ese mira los hijos separan o se pelean por eso lo han lo han lo han separado creo se están peleando los ancianos por eso lo han separado veo dos ancianitos padres del hermano Ernesto y ya a papá le habían mandado un costado allá amén ellos como son ancianitos bien juntitos uno se calienta verdad y aquí en el monte hermano en el tiempo de invierno tienen que dormir bien juntitos y el día que cuando nosotros hicimos la choza allá adentro en carpa ese colchón inflable a nosotros en vez de botarnos para allá se hundía en el medio y sudando hermano amanecíamos tremendo amén y mira pero a pesar del frío no amanecíamos temblando más bien sudando se mojaba todo el techito de la carpa chorreando y pasaba mi mano que pasaba ha pasado la lluvia y no había lluvia sino era que lo que habíamos transpirado todo mojado amén bendecidos y ahí abríamos la ventanita de la telita de la carpa durante un mes durmiendo ahí va la gloria de Dios hasta que se habilite nuestro cuarto de aquí que está allá ya cuando se habilitó vimos la fecha un mes durmiendo en la carpa y nosotros nos alegramos porque batimos el récord quien no más casi ha dormido un mes en carpa bueno tal vez algunos no pero a nosotros nos tocó pasar a eso y estamos felices amén a su nombre es que vale la pena porque venimos hermanos aquí al monte de oración para qué para estar también cerca y ver los trabajos amén y sé que ya vamos a empezar también con el techado de nuestra casa de oración ¿cuánto dicen amén? yo le digo así con sinceridad ya casi no tenemos deuda ahora sí preocúpese ahora sí prepárese porque amamos la obra esto también va con el amor amén amamos la obra vayan ahí juntando sus bendiciones ¿para qué? para el techo porque lo que ya hemos vendido la excavadora en parte ya hemos pagado ahí y solo nos falta vender el cargador y ya está cancelado la deuda amén lo que le toca solo a usted ya juntar cuando decimos ya ahora sí todo este dinero que juntamos va para el techo eso hasta podemos ya estar empezando ¿sabe por qué? porque ese cargador solo va directo ya de frente para cancelar ¿la qué? la deuda ya no hay por qué estar preocupados si dijimos no dijimos hermanos vamos a levantar una ofrenda de amor para cancelar y hemos visto que nadie me ha pasado la lista y algo así pero que el Señor los bendiga seguro que el Señor nos encontró cuando estábamos también pasando un momento de dificultad en el lado económico amén pero bueno el Señor lo sabe amén el Señor lo sabe y ustedes son hijos benditos bendecidos amén amense unos a otros porque vamos a tachar nuestra casa para que los que vienen no sientan frío y eso y eso eso de eso se habla el amor usted invertir sacar lo que lo que sí un poco cuesta y lo vamos a hacer por amor el Señor dio su vida nosotros solo vamos a dar ¿qué? lo que el Señor nos ha bendecido y eso no duele tanto amén a su nombre dile que está a su costado te amo en el amor de Cristo te amo en el amor de Cristo ¿cuánto dicen amén? a su nombre a su nombre alábale al Señor no paguen a nadie mal por mal amén ¿qué dice? u ofenda ¿por qué? por ofensa ofensa por ofensa disculpe u ofensa por ofensa sino más bien bendigan ¿qué dice? bendigan dile que está a su costado te bendigo hermano con mi mirada te ofendí pero quiero bendecirte dile dile te bendigo yo veo ahí a un hermano nadie le dice te bendigo volteen atrás te bendigo díguelo que pasa hermanos ustedes solamente hacen amistad con el que lo ven siempre amén tienen tienen hermanos favoritos para decirle te bendigo que hipócritas somos ¿verdad? es fácil decir a los hermanos que conocemos te bendigo ¿quién será esta hermana? será bruja ¿cómo voy a estar bendiciendo a una bruja? no hermano o sea porque no tiene dientes tu hermana que ha venido es bruja no hermano usted cuando dice te bendigo cuando no tiene dientes el señor le va a poner unos nuevos dientes ¿cuánto dicen amén? cuando vino cuando viene tu hermano así tal vez revolcado el diablo lo ha revolcado ayer hermano está oliendo al infierno usted cuando dice te bendigo ¿cómo? ¿me estás bendiciendo? si te bendigo no solamente con palabras si no quiero bendecirte para tu pasaje también ¿amén? eso tenemos que hacer a su nombre amense unos a otros que tremendo dile te bendigo no le escucho te bendigo te bendigo porque para esto han sido llamados para bendecirnos para bendecir a su hermano para bendecir a su pueblo para bendecir a su nación amén no hemos sido llamados hermano para vivir de empleitos con tienda vuela la cuchara vuela los platos no en la casa que haya hoy hasta se discuten en silencio ¿cuántos se discuten en silencio? ¿por qué son hipócritas? ¿por qué no discuten fuerte? ustedes se cuidan de los hombres serio nos cuidamos ¿de quiénes? de la gente pero Dios te está viendo ya el diablo te escuchó hace rato porque ahí el padre ¿de qué? de los pleitos de las contiendas es el diablo ¿se da cuenta? entonces usted tiene que si ve que está pasando eso no ¿qué estamos haciendo? no paz shalom dile que está a su costado shalom 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 shabbat shalom shabbat shalom shabbat 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 shalom a su nombre shalom 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 miren lo que dice porque para esto han sido llamados ¿para qué? para que hereden bendición para que hereden bendición miren hermano que tan hijos bendecidos que somos amén nuestra herencia es que ser hijos bendecidos el señor nos ha heredado con muchas bendiciones mira el Perú está sentado en un banco de oro ¿se da cuenta? porque esto lo puedo experimentar yo mismo invertí ¿cuánto? casi 500 mil soles aquí comprando este terreno pero estábamos limpiando ahí no sabíamos metiéndole voladuras a las rocas y por ahí como haciendo así nuestros videos como siempre hemos hecho y seguro que nos seguían los que compran rocas y aparecen ¿dónde? dice y aparecen hermano compradores de roca ahí mismo dicen no aquí hay afirmado y ustedes se han dado cuenta no es que tenemos o sea no es que tenemos cerros y cerros de bloques de piedras sino lo que pasa que es profundo es profundo el material que profundidad casi creo como 10 metros a 15 metros de alto mira de excavación y sigue habiendo material que tremendo el mismo material que ha hecho ha pagado su nivelación ¿cuántos hermanos hemos sacado la cuenta horas de excavadora como como 2700 horas trabajando aquí la la excavadora recuerdo mire aquí un momento es 4000 aquí 4300 menos 1700 ¿sabe cuánto cuántas horas ha trabajado el cargador hasta el momento? 2600 horas sacale la cuenta que te cobren por ese cargador están cobrando 250 me parece la hora la hora no escuche ese cargador 150 el cargador 120 te cobran 190 la hora pero por ser o sea más metros cúbicos está por 250 la hora y si usted lo saca mira ponela mira lo que 600 por 650 mil soles ¿amén? como medio millón y si lo sacamos de la excavadora ha salido como 800 mil soles eso es solamente del mes que compré la excavadora y el cargador y meses antes que trabajé casi un año también que trabajé alquilando ¿cuánta cantidad de dinero aquí hermanos? o sea invertido para nivelar ¿y de dónde ha salido todo eso? de aquí mismo ¿amén? de esta mina a su nombre a su nombre por eso mira lo que dice la palabra del señor ¿qué dice? sino más bien bendiga porque para esto han sido llamados para que hereden bendición para esto han sido llamados bendiga y luego han sido llamados para que hereden bendición bendición si es que estamos mal financieramente es porque no hemos mira no hemos descubierto los tesoros de Dios los tesoros de Dios están ahí así en frente de tu cara pero ¿qué hacemos nosotros? no hemos descubierto la bendición ¿y cómo se descubre la bendición? amándonos mira hagan el intento solamente una semana sin discutirse los esposos a ver a ver ¿dónde están los esposos? levante la mano a los esposos hagan un intento de no levantarse la voz por una semana ¿amén? hagan el intento de no lastimarse de no herirse vamos hagan lo posible y van a ver que el Señor los va a bendecir a su nombre a su nombre por acá dice más de un año ya que no me discuto y sigo de mal en peor ¿cómo? ¿cómo? hay algo que va mal ahí hermano es que donde hay unidad porque dice la palabra del Señor si dos de ustedes se pone de acuerdo y me piden algo en mi nombre yo lo haré ¿ya ver? por eso le estoy diciendo hagan el intento los esposos si dos y esto funciona en el matrimonio porque son dos esos dos se hacen uno y la unidad de ellos dos le claman al Señor el Señor derrama bendiciones sobreabundantes a su nombre a su nombre alábale al Todopoderoso amense unos a otros el verso 10 por tanto el que anhele vida y quiera ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño no seamos mentirosos amén mira el que anhele vida y quiera ver días buenos refrene su lengua del mal no sé nuestra boca que habla hermano si a tu esposa a tu esposo le le hablas con esta con esta boca tantas cosas que no convienen entonces tus días se te van a cortar ya vas a morir vaya comprando tu cajón vaya pagando mensualmente para tu cajón amén cada semana ya vaya dando aunque sea 50 soles o de 100 en 100 ya vaya pagando tu cajón como algunos otro día me llaman y dicen pastor tengo en Campofé tengo que me dijeron amor tengo un espacio te lo te lo paso pastor tal vez usted necesite como yo no necesito nada es darle lugar al diablo hermano estar pagando mi nicho es darle lugar al diablo te das cuenta y si aquí hay alguien saben por ahí que a veces estamos así que no que mi familia tal murió con cáncer y yo también como su nieto como su hijo seguimos la misma línea entonces seguro que me va a dar diabetes entonces para que no me estén enterrando en cualquier cementerio voy a estar ya separando mi mi qué mi nicho oye hermano a mí no importa que nos entierre aunque sea en cajón pero lo que vale más es tu alma es tu espíritu porque dice la palabra del señor el alma que pecare esa morirá entonces lo que vale más aquí algunos más preocupados donde lo van a enterrar más bien preocupémonos que nuestra nuestro espíritu esté conectado con dios después de la muerte pasamos arriba no importa hermano que nos entierren ahí al costado del río a su nombre a su nombre alábalo el todopoderoso cuál es el tema amense unos a otros él dice dice el verso 11 apártense del mal practiquen el bien busquen la paz y sígala mira apártense del mal y qué y practiquen el bien busquen la paz y sígala busca la paz pero qué hacemos en la familia los esposos qué hacemos en vez de paz sacan su garra así pero qué dice busca no dice busca la pelea a ver pégame pégame escúpeme y así y serio no yo hablo de mi pasado hermano en la actualidad yo sinceramente le digo aún a mi esposa le digo de verdad que no sé qué vía es esto esto es una vía hermosa amén es una vía bonita y eso hablaba con mi hija también juntos en estos días y y ella sabe todo lo que yo he pasado en el pasado y no me quejo pero el señor me permitió pasar todo eso así llevarme a la madurez para poderlos hablar a ustedes que en el hogar en la familia se pasan momentos duros difíciles como también buenos hay tiempo de prueba y hay tiempo de bonanza también amén si hoy estás pasando un tiempo de bonanza gózate amén a su nombre pero hay algunos hermanos que aman la guerra la pelea amén hay un principado en tu casa hay demonios en tu casa y por eso nunca se acaba la guerra nunca se acaba la pelea tenemos que desalojar esos demonios fuera dile fuera fuera esos principados de furia de discusión de discordia de peleas tienen que salir por eso como somos así candelitas agresivos nosotros los padres por eso nuestros hijos son también otros candelitas se da cuenta así agresivos pero acá dice la palabra del señor mira cuál es el tema amense unos a otros pero dice el verso 11 apártense del mal practiquen el bien busquen la paz y síguela o sea siga busca la paz no dice busca la pelea busca la guerra busca la contienda vamos agárrense patense discútanse no dice la palabra del señor busca la paz y síguela amén o sea continúa con esa paz con ese gozo el diablo te dice te voy a matar tú dile al diablo tú estás bajo la planta de mis pies tú preocúpate porque tú te vas a seguir quemando a su nombre el enemigo te mete dardos a la mente te envía dardos a la mente pero usted saca esos dardos hace un acto profético en el nombre de Jesucristo fuera dardo del enemigo te saco de mi cabeza te saco de mi corazón yo soy libre si usted es mujer dirá yo soy princesa soy hija de Dios si es varón yo soy un príncipe soy hijo de Dios con los hijos de Dios nadie se mete usted ahí tiene que hacerle guerra al enemigo a su nombre a su nombre alábale al Todopoderoso porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos para escucharlo pero que dice pero el rostro de Yahweh está contra los malvados se da cuenta contra aquellos que aparentan que ser buenos pero no son con aquellos que aparentan tener amor pero no lo tienen con aquellos que aparentan o sea vivir en amor aparentamos vivir en amor en casa en familia pero estamos como perros y gatos el perro y el gato oye de verdad que perros y gatos dicen es por eso que como dije hace días el chocolate se lo comió casi al gatito y vino de verdad un gato macho y al gato macho lo mataron allá que terrible pero hay si en algunas casas el perrito y el gato se entienden fuegan bonito son bien amigos pero en algunos casos no hermano hay perros que no toleran a los gatos y chocolate es uno de ellos no tolera a los gatos y mira y así estamos en la familia hermano cuando en la familia el primer día cuando usted se enamoró como fue le sonrió que más a ver que hizo a ver como como le hacía cariños que más sus detalles cual era su detalle le llevaba fan quemado a ver se da cuenta que bonito pero ahora que ya te dieron hijos donde están los detalles a ver esos detalles deben continuar deben seguir deben ser latentes y continuar para así hermanos disfrutar de su presencia por eso estamos apagados póngase en pie iglesia el señor el tema de hoy es cuál es el tema amense unos a otros busquen la paz y síguela síguela porque dice el verso 12 porque los ojos de Yahweh están sobre los justos amén sobre quiénes los justos y sus oídos atentos para escuchar pero el pero el rostro de Yahweh está contra los malvados el rostro de Yahweh está contra los malvados sé que aquí no hay ningún malvado el único malvado es el diablo amén pero si dice la palabra malvados es que hay hombres también que no tienen piedad no tienen amor y mira hacen tanto daño a su prójimo y si nuestros hijos están creciendo así lleno de furia lleno de odio antes que crezca con ese demonio incubando en su corazón que tiene que hacer usted madre por su hijo tiene que orar ahí veo veo una madre mírame lo que usted tiene que hacer por su hijo es orar porque su hijo está creciendo con un corazón así no 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 es que no veo a usted no lo estoy viendo con un hijo amén le hablo a usted tiene que orar por ese hijo orar a veces más perdemos el tiempo en otras cosas pero pastor yo oro yo le digo aunque no te haga caso siga orando siga orando porque si no los sacamos los espíritus que cargan nuestros hijos pero pastor si usted está viendo usted está viendo que mi hijo tiene esto libéramelo pastor no es de usted amén es para usted para ejercitar el ministerio que dios te ha dado mientras va durmiendo se lo prepara una sopa que le va que lo va a liberar de todos los espíritus inmundos amén tome esa sopa y ya van a salir cuando usted está lavando la ropa fuera demonio así amén está dando una soba así que soba o si tiene lavadora cuando lo va tendiendo está medio arrugado sacude miren no si mira hasta en la ropa se pegan los espíritus que pasa con ustedes amén aquí este es un manto este es un saco así como el saco de Elías yo lo pongo este saco usted empieza a danzar amén así es a ver yo quiero tocar dice aquí una hermana yo le hago tocar este saco usted queda sana está sana por la fe amén es que está ahí desesperada ahí está ella así como hay mantos también escuchen mira cuando a pablo le llevaban así lo llevaban prendas para que su paciente que estaba enfermo así totalmente ya en coma solamente tocaba la prenda el apóstol pablo y pedro ellos los apóstoles y lo llevaban a su paciente se ponía y se levantaba sano amén recuerdo haber hecho con tantos sacos que he usado amén solamente agitado y la gente empezaba a recibir su milagro algunos les he puesto mi saco amén y mira lo que el señor ha hecho tantas obras y por eso le digo mientras usted agarra así el ejemplo que iba a hacer era esto usted sabe cuando está lavando la ropa ya salió de la lavadora y que hace si lo ve arrugado que hace usted lo sacude a la hora de sacudir usted tiene que hacer un acto profético así así como sacudo se están saliendo los demonios pero que hace la madre hijo vago ni siquiera sabe lavar su ropa renegando lo está haciendo y le están metiendo más demonios si va a hacer algo si va a hacer algo renegando mejor no lo toques hermano porque estás metiendo más demonios a esa prenda en vez de liberarlo madres si van a hacer algo renegando van a servir algo renegando un vaso de agua un plato de comida renegando no lo sirva porque le estás dando veneno mejor dile sírvate por favor sírvate porque no quiero envenenarte dile de frente ¿cuánto dicen amén? a su nombre a su nombre eso lo hace Dios entonces levanta su mano dile gracias Espíritu Santo por enseñarme tu palabra por instruirme para disipular a mis hijos para liberar para instruir para restaurar para sanar mi casa Espíritu Santo da mi amor impártame el amor porque dice tu palabra amense los unos a los otros amense los unos a los otros siga la paz busque la paz ame la paz bendito Dios de la gloria aquí me tienes Espíritu Santo venga tu reino a este lugar se haga tu voluntad en este lugar así como se hacen los cielos aquí en este monte aquí en estos corazones aquellos que nos ven por la pantalla se haga tu voluntad se haga tu voluntad bendito Dios si usted tiene que abrazar a alguien vamos a abrácele muévese muévase abrace a 5 a 10 a lo que puede alcanzar según el tiempo que tiene tenemos en la administración vamos hágalo abrázalo bendígalo dile te bendigo hermano te bendigo hermana busque la paz y sigue le dice la palabra del Señor busca la paz busca la paz haga la paz con tu hermano con tu hermana hagamos la paz hagamos la paz así es hagamos la paz si hacemos la paz mira vamos a ver multiplicación vamos a ver crecimiento y es que es que hay hermanos que dicen que yo no voy a esa iglesia porque está yendo tal hermano el día que ese hermano deja de ir a esa iglesia ahí si voy con toda mi familia invito más gente traigo más gente a la iglesia mientras ese hermano mientras esa hermana va yendo a la iglesia sigue yendo al monte yo no voy a ir ni voy a traer ningún invitado dice arrepiéntase saca ese demonio saca ese enojo el Señor no hace acepción de personas deja que el Señor un día saque la cizaña del trigo si nosotros queremos sacar la cizaña del trigo vamos a afectar al trigo que sea el Señor quien saque la cizaña aquellos que están haciendo mal y daño a sus hermanos que sea Dios que lo saque nosotros no lo vamos a sacar que sea Él pero vuelvo a decir hay muchos que dicen si ese hermano ya no viene a la iglesia yo invito a toda mi cuadra pero si ese hermano sigue viniendo a la iglesia yo ya de aquí a pocos ya me voy con toda mi familia a otra iglesia miren hermano que corazón dice la palabra amémonos amense unos a otros no dice odiense no dice ese hermano tiene que irse de la iglesia ese hermano tiene que salir de la iglesia no dice la palabra el Señor no nos enseña así el Señor nos dice amense unos a otros si estamos viviendo en amor vamos a crecer vamos a crecer dile que estás acostado vamos a crecer vamos a crecer vamos a crecer dile gracias Espíritu Santo saben el momento de la reconciliación del perdón que usted ha hecho hoy quiero orar por algunos que están enfermos así donde se encuentre y donde se encuentre quiero orar por usted si usted ha perdonado usted ha pedido perdón tal vez la persona quien lo ofendió no vino a esta casa o tal vez no congrega en esta casa pero oro en el nombre de Jesucristo usted todavía no ha perdonado si la persona quien lo ofendió no ha venido no está aquí pídalo perdón ahí reconozca dile Señor yo lo perdono a tal está en su casa yo lo bendigo a tal tal vez es tu padre es tu hermano es tu vecino es la persona que antes te dijo que te amaba hoy ya no te ama y hicieron pactos de amor y mira se alejaron no funcionó esa relación pero vamos dice el Señor perdónalo te dice el Señor perdónalo bendígalo bendíselo bendíselo con tus palabras ahí dile lo bendigo lo bendigo lo bendigo te hirió el corazón lastimó tu corazón causó dolor decepción en tu corazón pero Dios no es así solo te toca bendecirlo y oro por tu milagro se van esos males de tu cuerpo salen salen esos males de tu cuerpo sale la brujería sale la hechicería en el nombre poderoso de Jesucristo sale ahora todo hechizo toda brujería dile sale de mi casa sale de mi casa sale de mi sangre sale de mis genes toma autoridad mujer varón tome autoridad tome autoridad el poder está en tu boca el poder está en tu boca el poder está en ti fuego 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 del Espíritu Santo aleluya aleluya no podemos estar apagados tenemos que estar encendidos tenemos que estar encendidos tenemos que estar encendidos vamos ahí el Espíritu Santo está aquí él está aquí él está aquí ahí te toca te envuelve oh soplo el soplo del Espíritu Santo trayendo sanidad trayendo bendición oh santo bendiciendo esta generación bendiciendo este pueblo bendiciendo los matrimonios bendiciendo a los hijos bendiciendo a ustedes los padres arrima aquí hay sí él está aquí él está aquí él está aquí se ha tocado por él se ha tocado por él ejercita lo que el Señor ha puesto en ti el poder la autoridad abre tu boca diga santo no le escucho diga santo aleluya bendigo tu nombre papá empieza bendiciendo el nombre de Dios del Padre Yahweh bendito seas papá Yahweh bendito seas papá Yahweh bendito 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 vamos grita ruge santo 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 mientras va diciéndole santo mientras va reconociendo su poder su santidad o van cayendo las cadenas va saliendo la serpiente sale la serpiente sale la serpiente sale la serpiente se va se va se va en zapitón sale en el nombre de Jesucristo ramaquía y sé sale zapitón ahora sale en el nombre de Jesucristo todo espíritu jesabélico sale sale de tu casa sale de tu casa sale de tus genes sale de tu vientre sale ahora ahora sé libre 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 mujer sé libre sé libre amaquía y sé fuego 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 el Espíritu Santo trae liberación trae liberación todo demonio que te atormenta sale de tu cuerpo sale de tu cuerpo sale la muerte suéltalo suéltalo espíritu inmundo abandona este cuerpo abandona este cuerpo abandona este cuerpo tu hechicería brujería suéltala suéltala ahora muerte destrucción todo demonio todo demonio que te atormenta abandona tu cuerpo ahora suéltala fuego en todo tu cuerpo ahí el Espíritu Santo trae liberación orando 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 en la iglesia orando oh el cielo el cielo aquí en la tierra se va se va ese demonio se va esa serpiente sale de tu cuerpo sale de tu cuerpo sale ahí sale sale por tus partes íntimas sale ahora 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 sale en el nombre de Jesucristo se libre se libre ese demonio se va se va se va se va en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo demonio que los atormenta espíritus inmundos que los atormenta traiéndole muerte destrucción sale fuego 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 del amado orando 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 aquí está su presencia su presencia su presencia aleluya 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 más más tócame espíritu santo se va el dolor se va el dolor se va el dolor se va el dolor la decepción sale en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo no hay hechicerías que pueda hacerse fuerte es que hay cuantas familias que han sido amarrados han sido atados por tantas maldiciones tiene que salir tienen que salir tienen que salir tienen que salir oh él está tratando con su pueblo todo demonio todo embarazo del diablo está saliendo está saliendo todo embarazo de satanás está saliendo todo dardo que salió del infierno mira para tenerte así adormecido adormecidas sale en el nombre de Jesucristo se hace la luz en mi dire se hace la luz en mi estos demonios esos principados que han venido operando en este anciano se va en el nombre de Jesucristo tu espíritu inmundo que lo tienes ahí atado a su alma suéltalo en el nombre de Jesucristo suéltalo todo espíritu inmundo de masturbación suelta este cuerpo suelta este cuerpo suelta ese cuerpo suéltalo satanás suéltalo en el nombre de Jesucristo si ahí ahí agárralo ahí agárralo tiene que salir ese demonio que lo quieren matar se va de este cuerpo suéltalo destrucción suéltalo principado de drogas vicios suéltalo 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 no se desespere tranquilo sale ese demonio sale ese demonio sale así como ha entrado ese cuerpo tiene que irse tiene que irse se libre se libre se libre se libre se libre en el nombre de Jesucristo se libre se libre te dice Dios se libre sabe lo que me dice Dios hace el mayor esfuerzo para ser un joven libre saque el mayor esfuerzo así como lo haces para estar allá en los vicios en las drogas saque el mayor esfuerzo del profundo del profundo de tu alma para que no vuelvas a lo mismo lucha por tu salvación sabe por qué el diablo vuelve a ti porque hay rencor hay odio hay soledad aleluya se libre se libre se libre se libre se libre te dice Dios se libre se libre no tengas miedo no tengas miedo solo sea una niña obediente que obedezca no se revele de mamá no alce la voz y sabe Dios va a bendecir a tu madre cierra tus ojitos restaura esta niña trata trata con esta mujer señor sale esos demonios salen sabe ella ha tocado ella ha tocado con fe misaco por eso Dios está tratando con ella sientes la muerte has sentido la muerte en tu en tu cuerpo y con la poca fuerza que tienes llegas a este lugar pero por tu perseverancia dice Dios yo estoy haciendo la obra estoy haciendo la obra estás luchando ama aquí ahí se el señor trata contigo trata contigo más 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 sé libre sé libre sale la muerte vomítalo ahí a la muerte sale los males sale ese veneno sale ese veneno de tu corazón sale ese veneno de tu sangre está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo el veneno está saliendo el veneno la diabetes sale ese veneno sale ese veneno en el nombre de Jesucristo sale ese veneno ese veneno del infierno se va se va sale los males aleluya descienda tu gloria sobre este lugar más oh santo oh tu reino aquí en la tierra señor tu presencia bendito Dios donde hay pueblo sediento que está dispuesto señor a recibir de ti sanidad liberación bendición aleluya di conmigo aleluya dile aleluya no